Y a Tacho también, que estaba también allá, que yo dije, mira, yo les agradezco mucho por dos cosas. Primero, que me sacaron de mi escritorio, ¿no? Y de mis libros. Y en segundo lugar, que me sacaron también del pasado. Porque a fin de cuentas, las cosas importantes están sucediendo ahora, ¿no? Decías que querías una parte más. Yo quería todavía añadir algo que tiene que ver con mi vida personal, no tanto con mi vida como investigador, ¿no? Es que yo, en un momento dado, leo un libro, una novela, que me va a impactar mucho. Que pertenece a la literatura alemana. Es de un tal Ernst Wichert. Y el libro se llama Das einfache Leben. La vida sencilla. Yo creo que, después de leer eso, yo tomé una decisión muy importante en mi vida. Y es que yo dije, yo voy a tratar de llevar una vida sencilla. Con todo lo que eso implica, ¿no? Es decir, nunca acercarme al poder. Nunca, tampoco, correr detrás del dinero. Es decir, tratar de llevar una vida sencilla. Y eso creo, es una inspiración que también de la vida personal se va a meter en mi vida como investigador. Porque yo comparo, para mí mismo, y lo he tratado de decir también en los últimos años a los demás, la vida del investigador con la vida de un campesino. De ahí, lo que yo dije hace dos años cuando me dieron esta medalla por la investigación científica aquí en el Estado, que yo considero que somos sabicultores, ¿no? Tomando precisamente esta imagen de los agricultores, ¿no? Que nosotros tenemos la posibilidad y también, creo yo, la obligación de producir conocimiento. Y lo tenemos que hacer imitando al agricultor, al campesino, ¿no? Yo considero mi escritorio, ¿no? Mi hoja de papel, mi ficha de trabajo, ¿no? Con la cual lleno mis ficheros, preparando mi libro. Y finalmente, también mi laptop. Todos estos son superficies cuadrangulares, ¿no? Como también la milpa del campesino. Sobre todo, mentalmente, es un cuadrado, es una superficie, un universo cuadrado, ¿no? Donde el campesino tradicional maya, en el momento de la siembra y el momento de la cosecha, da ofrendas a los que están en los cuatro puntos del universo, en las cuatro esquinas, ¿no? Yo también considero así mi trabajo. Yo tengo también mi milpa académica y tengo allá las cuatro esquinas y yo estoy obligado a hacer un trabajo muy serio, ¿no? Donde entran las ofrendas y donde yo trato de sembrar algo para cosechar también. Es decir, ese es el trabajo del sabicultor para mí. Y eso ha sido como para mí, después de la experiencia dolorosa de no haber podido realmente hacer lo que yo, en un momento dado, soñaba en cuanto al trabajo pastoral, que sí es lo que sí he podido hacer. Es decir, igual que el trabajo del campesino, el nuestro es muy solitario, ¿no? Se necesita retirarse a la milpa y tener mucha paciencia, a veces años. Allá sí no hay cosecha cada año, ni siquiera a veces, ¿no? Es decir, es un trabajo solitario, sostenido, paciente y de alguna manera también amoroso, porque tú tienes que amar lo que estás haciendo, como el campesino también, creo yo, realmente ama su trabajo, está muy conectado con su oficio, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, eso de la vida sencilla, das einfache leben, ¿no? Ha sido muy importante. Y por casualidad, apenas, apenas hace una semana, ¿no?, unos amigos de Austria me llegan aquí y me traen otro ejemplar de este libro que me impactó tanto en aquel entonces. Y ahora acabo de leerlo, apenas. Ayer terminé la novela, ¿no?, de nuevo. Claro, que ahora lo veo de otra manera, pero sí, empiezo a ver varias cosas que yo, a través de esta lectura, ¿no?, traté de realizar en mi vida. Y entonces ya empiezo también a tocar lo que para mí es muy importante, es leer novelas, leer literatura, ¿no? Yo no puedo considerar el trabajo de un investigador sin este continuo encuentro con lo mejor de la literatura mundial, diríamos, ¿no? Obviamente aquí está, en mi caso, aquí la literatura mexicana, pero yo tengo muchos, digamos, muchos recuerdos de lecturas que yo hice y que tienen que ver con novelas y poemas de otras literaturas, ¿no? Y allá también entra este intento de, si es posible, leer esta literatura en la lengua original. Porque me fastidia mucho el hecho que en las traducciones se pierde buena parte de lo que realmente el que escribió trató de decir, ¿no? Yo a veces pienso, ¿cómo es posible que durante todos estos años en que los estudiantes aquí en México tenían que leer Marx, ¿no? En todas las universidades, ¿no? Bueno, a todas, digamos, las públicas, ¿no? Pues lo leían en una traducción. Entonces yo dices, ¿cómo va a ser la traducción de los libros de Marx, por ejemplo, no? Cuando sabes que las ideas están tan relacionadas con el idioma en el cual estas ideas se están produciendo primero en la mente antes de ser expresadas en el texto, ¿no? Bueno, total. Eso era como lo que quería decir en relación con esta novela alemana, Das einfache Leben, la vida sencilla. Claro. ¿Cuántas lenguas puedes leer tú, Jan? Yo puedo leer en, bueno, leer en, creo yo, siete, pero hablar en cinco. En siete leer porque allá está el latín y el griego, porque yo aprendí por todo lo de la vida religiosa, ¿no? Y también, bueno, por la formación en el colegio. Nosotros teníamos durante seis años seis horas semanales. Bueno, bueno, subiós al finales. Q-F-Bas gracias.